Buenas tardes, mi nombre es Carlos Hien, soy de Panamá, distrito de La Concepción. Realmente estoy operando mi negocio de la cría de pollos y posteriormente la venta de los mismos. Realmente este es un programa al cual siento que ha sido grandemente inspirado para ayudarnos a todos nosotros a lograr una de las grandes metas que debemos tener en la vida. Y esta meta es la de llegar o lograr llegar a ser autosuficientes, tanto en lo temporal como en lo espiritual también. Antes del programa no mantenía mis finanzas en tanto orden y además eran un poco desordenadas, la verdad. Pero gracias al plan piloto y al apoyo recibido por medio de Mentors International he fortalecido y empezado a aplicar más el conocimiento. En cuanto a manejar un plan financiero, lo que es una gran ayuda, pues al mantener nuestras finanzas en completo orden, las cosas se agilizan y se logran tan bien. Realmente muchas veces hemos aprendido que cuando el rendimiento se mide, pues dicho rendimiento mejora. Pero cuando el rendimiento se mide y adicional a ello se informa, el ritmo de mejoramiento se acelera. Y realmente al mantenernos midiendo e informando nuestro progreso en estas cosas, tenemos la capacidad de acelerar y lograr grandes cosas. También al llevar un presupuesto y fijar un ahorro, me ha ayudado personalmente a prepararme para aquellas cosas que no podemos prever de un futuro, para cualquier eventualidad de un futuro. Ahora mi visión es la de poder dedicarme plenamente a esto, a mi negocio, llegar a ser mi propio jefe y poder ayudar a otros en su diario caminar. Realmente agradezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a Mentors International por todo el apoyo brindado. Adicional también a su grandioso equipo de trabajo, porque realmente podemos lograr grandes cosas. Pero solo es dedicarnos, ponernos un poco de empeño y continuar. Muchas gracias a todos.